La próxima semana designan al director de MIA. De no existir cambios de última hora, en los primeros días de la próxima semana, los integrantes del Cabildo votarán la propuesta para elegir director del modelo integral de agua de aguas calientes MIA, organismo público descentralizado que tendrá a su cargo la prestación del servicio de agua potable en la capital del estado. Si bien se ha generado mucho ruido en torno a quien podría tener esta responsabilidad, la facultad de propuesta por ley corresponde única y exclusivamente al alcalde, en tanto que síndicos y regidores pueden votar a favor o en contra, así de simple. Pero no hay que perder de vista que lejos de lo que se cree, el arranque de MIA no será ni por mucho un día de campo. Se equivoca quien crea que será fácil poner en marcha una OPD de esta magnitud, con pocos recursos, una red hidráulica vieja a la cuara concesionaria no le prestó mucha atención, pozos fuera de norma y mil problemas más. Quienes tienen tantas ganas de entrarle deberán demostrar de qué están hechos, quieren el puesto, se están condenando literalmente a no dormir, a no tener días de descanso, a renunciar a sus vacaciones. Además, no tienen margen para equivocarse. Si no están dispuestos a ello, háganse a un lado. Los hidrocálidos no vamos a perdonar que fallen en su encomienda. No les está permitido.